La Secretaría General Institucional del Partido Aprista denuncia que Mauricio Mulder influyó para sacarla de su cargo a fin de no responder sobre los 600 mil dólares obtenidos tras la venta del local partidario del diario La Tribuna. Todo inició cuando en marzo de este 2023 María Isabel Grado Navarro, militante de Miraflores, envió un documento al presidente del partido Aprista César Trelles, al presidente de la Comisión Política Mauricio Mulder y a la Secretaría General Institucional Belén García para que rinden cuentas sobre la venta del local mencionado. En respuesta Belén García inició las investigaciones pero en junio de este año fue informada de que durante una reunión convocada por la comisión presidida por Mulder le habrían destituido de su cargo para reemplazarla por Benigno Chirino Sotelo, actual secretario general político. García detalló que pese que autoridades como César Trelles y Mauricio Mulder estarían intentando sacarla del cargo, ella continuó cumpliendo con sus funciones. En tanto, Mulder negó la acusación de Belén García y dijo que ella está mintiendo tras haber sido relevada de su cargo. Pese a los pedidos de explicación y la denuncia, hasta hoy nadie en el APRA responde sobre la propiedad vendida en el año 2016. Belén García dijo que informó a Mauricio Mulder y este prometió notificar a Germán Luna pero hasta el momento no se tiene constancia de ninguna acción al respecto. Por su parte, Mauricio Mulder negó que la tribuna esté relacionada con el partido aprista y dijo que fue un diario que existió hasta 1968 cuando él era menor de edad. Sin embargo, esto no tiene mucho sentido porque la venta se realizó en el 2016 a un empresario privado. ¿Y tú qué opinas sobre Mauricio Mulder, el cual habría destituido a la secretaria general del APRA para evadir investigación por apropiación ilícita? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No te olvides darle like a este video, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre informado. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!